Con bandera verde, señores, se pone en marcha la última final del año del Turismo Carretera. Mueve, 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 para vos, Dani Escolar, está en marcha el Turismo Carretera con Juan Martín Ponte, Matías Rossi atrás, el resto, alcanza a divisar la trompa del auto de Canapino, por otro lado el Tati Ancelini, aparecía Diego de Carlos. Sale Gastón Mazzacane, amplia ventaja de Juan Martín Ponte sobre Matías Rossi, orilla en los dos segundos y medio. José Luis. Sí, dale. Salió el Guría Martínez, le limpiaron la trompa y el enterriano otra vez vuelve a la pista. Cuidado, está muy cerca el auto de Leonel Pernilla, está encajado, no puede salir de ese lugar. Aparece el Pace Carretera en primera instancia. Aquí entonces en Buenos Aires, donde hasta el momento domina Ponte, segundo es Rossi, tercero es Canapino. Así está la situación de la carrera y apareció el Paraguay, aparece el Toyota 86. Es una incógnita el rendimiento del auto de Juan Martín Ponte bajo la lluvia, porque Ponte ganó la serie que se disputó con piso seco. Cuando la pista estuvo en unas condiciones parecidas a esta, les dijimos, Agustín Canapino tiene el auto, tiene el ritmo. Veremos qué puede hacer el Recifeño que está tercero en la pista. Se pone demasiado de costado el auto de Ponte, pero así todo sigue manteniendo la primera colocación. Segundo es Rossi, luego Canapino, más atrás lo viene haciendo atención. Qué buen trabajo, el de Martín Serrano, Sergio. Qué buen trabajo delante de Silva. Corben Motos, repuestos garantizados en todo el país. Elegí tu próxima moto en www.corbenmotos.com. Y Ledesma, Ledesma viene pasando autos, pero está lejos todavía. Va por la heroica cuando hay uno que va en cuatro cilindros. Le faltan dos. Pacha y mucho. Exactamente, cuando Ledesma ahora está trigésimo primero detrás de Ventricher y detrás de Jalap. Vuelve como puede. Y Canapino fuera. Se fue afuera en el sector de la horquilla y de ahí no va a salir. Mirá vos, Agustín, que buscaba la segunda colocación. Terreno. Y tenemos otra vez Bandera Verde. Se va a cumplir la vuelta 10. Cauteloso el Pato Silva y un trompo le dejó. Ahí sin chance se vuelve a cruzar el Ford Falcon del equipo del pingüino catalán. Bien, entonces se pasó a Angelini, perdió un par de posiciones. Y ahora Rossi que va. Rossi que quiere entonces seguir afirmado. No solamente en la segunda colocación, sino ir por el primero. Hay un auto que sigue fallando, pero sigue en carrera. Mientras adelante, Ponte. Mientras Rossi pelea por la punta con Ponte, Cristian Ledesma está vigésimo séptimo detrás de Cristian 2 en la pista. El fuego que sobresale, los escapes y Ventrichelli al arado cuando Jocito Di Palma da cuenta de Diego de Carlos. Jocito que se mete dentro de los 12 y anclado en el curbón ha quedado Ventrichelli. Recuerden que son 25 vueltas o un máximo de 50 minutos. Y aquí esto pasaba con Ventrichelli. Ya aparecía en imagen totalmente cruzado y queda en la tierra arada. En el gran premio que lleva el mismo nombre. En trofeo el juego Plus Mar. El de Concordia, el de la capital del Citrus, que ha sido perseguido tenazmente por el Granadero. Por el que quiere su primer título, por el que lo quiere lograr. Y la lluvia lo quiere parar. En este domingo, cuando se va al sector de boxe, Juan Pablo Giannini gana Ponte en Buenos Aires. Atrás, Serrano, de gran desenvolvimiento, bajo el agua viene. El de Nogos se fue, Aló. Aló, y esto es en el sector de la horquilla. Allí queda Aló. Sí, llega, llega, llega. Llega Miki. Llega Miki. Y está empujándolo a Sergio Aló. Al piloto Cienfuegos. ¿Dónde está el momento? Y salió nomás. Calle alternativa. Aló le da resultado y puede seguir en carrera, Luciano. Y atención, porque viene superando. Está 19, Cristian Ledesma. Porque está superando por un punto con 75 a Facundo Arduccio en la lucha por quién pinta el 2 y quién pinta el 3. Esta es la referencia que le van marcando permanentemente cuando lo vemos a Moriarty. Moriarty, otro auto también salió hacia la parte. Ahí está Jalaf. Los amigos y rivales en la pista involucrados. Di Palma rompiendo el radiador. Ahora observen cómo ha quedado el arrecifeño. Y cuando esto le pasaba, fortísimo salió a la salida. Qué fin de semana para el olvido ha tenido, Josito. Señoras y señores, vamos a orillar los 40 minutos. Cuando pisen la principal, sale nuevamente el horquillo. Oye, cuántas veces más dirá Juan Martín Ponte Tengo que ser la locomotora trayendo a los vagones y entre ellos al que se viene coronando campeón, que es Rossi. Está inmutable. Mirá que lo ha apurado Rossi. Pero el señor maneja como él sabe, como él ha aprendido cuando Ledesma. Ledesma lo ha pasado allá a Lombardo. Señoras y señores, entregándose por entero va el del Jeter Racing. Acá no me voy a entregar ni mucho menos. Y Ledesma. Ledesma que ya venía con vuelta menos Giannini. Lo pasa con suma facilidad. Ahora lo tiene apuntado a Gabriel Ponce de León. Ledesma por el interno. Ledesma es el espectáculo, señoras y señores. Lo va a ir a buscar otra vez y así, ejecutándolo, pasando uno a uno rivales. Se entrega el marplatense. Va a ganar Ponte. Va a ser victoria para él. Aparece el 2. Aquí está. Ponte va a ganar. Ganó. Campeón, 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 campeón. Rossi. Rossi es el campeón argentino del Duripo Carretera. Señoras y señores, el de Delviso, el del Dr. Racing. Aquel entonces de una ductibilidad única a llevar el volante del Chevrolet. Estalla la 15. Festeja los del moño dorado. El deber se ha terminado el saludo de un hortel y que tiene seis coronas. El saludo del gran retador de Cristian Ariel Ledesma para decir, somos nosotros, el 1 y el 2 de Chevrolet, el 1 de Rossi, baja a Ledesma. Muy bien. Aplaudirlo, señoras y señores de caballeros, duelo de titanes, duelo de referentes del automovilismo, un campeón y un gran retador. Rossi por el 1, por el aplauso, por el reconocimiento de Ledesma. Se ha terminado en Buenos Aires. Se saludan rivales durísimos. Entre ellos cosecharon nueve éxitos. Y Rossi, el título que le faltaba. Rossi, el granadero que va en búsqueda de treparse a la 15. Rossi, el granadero, paso redoblado. El que se queda entonces para decir, por fin llegó. Cambio de roles. En el 2007 fue de Ledesma. El 2 fue de Rossi. En el 2014, el 1 Rossi. El 2 Ledesma. Y así disfrutan. Se desata la locura. Los números que avalan. Se llenan los casilleros. Para el flamante campeón argentino, aquí está. Se ha terminado en Buenos Aires. Festeja Chevrolet. Una excelente definición de campeonato. Una jornada complicada, pero le ofrecimos todo. De principio a fin. Lo más importante que sucedió este fin de semana aquí en Buenos Aires.